Hola amigos, ¿quieres ir y dar una vuelta conmigo? ¡Vamos! Chucu 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 Tu tu Tricky Tracks Estamos llegando a la estación. ¡Me voy a parar! ¡Guau! ¡Miren todas estas ranas! ¿En qué vagón van a caber? ¡Esperen! A lo mejor deberíamos contarlas. ¡Una, dos! ¡Una, dos! ¡Esperen! ¡Es imposible! Queridas ranas, ¡por favor, quédense quietas! ¡Estoy intentando contarlas a todas! ¡Ah! ¡Eso está mejor! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Cuatro ranas! ¡En qué vagón pueden caber las cuatro ranas! ¡Mmm! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Cuatro asientos para cuatro ranas! ¡Tú, tú! ¡Todas las ranas, por favor, suban al vagón rojo! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¿Lo ven? ¡Caben perfectamente! ¡Chucu chucu! ¡Vámonos! 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 ¡� vais! ¡Voy a parar! ¡Alto! ¡Uf! ¡Vaya! ¡Hay un agujero en la vía! ¡No podemos pasar! ¿Qué hacemos? ¡Oh! ¿Qué forma tiene el agujero? ¡Un rectángulo! ¡Ah, claro! ¡Ya sé! Necesitamos un objeto en forma de rectángulo para tapar el agujero. Pero, ¿qué podemos usar? Aquí solo hay flores. ¡Oigan, pasajeros! ¿Tienen algún objeto en forma de rectángulo? ¿Un paraguas? Un libro Una bola de estambre ¡Ah! ¡El libro! ¡El libro tiene la forma de un rectángulo! ¡Puede caber! ¡Zorro! ¡Zorro! ¿Puedes ayudarnos? ¡Muy bien! ¡Cabe perfectamente! ¡Vamos a continuar! ¡Vamos a continuar! ¡Chu-chuu! ¡Agárrense fuerte! ¡Ya llegamos a la última parada! ¡Por favor! ¡Bájense todos del tren con cuidado! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Todos mis amigos se han bajado del tren! ¡Adiós! ¡Adiós! Y un cuerpo pequeño. ¿Es un gato? No, claro que no. Dientes grandes. Creo que lo sé. ¡Ah! Es una ardilla. ¡Buenos días, señor ardilla! ¡Adiós, amigos! ¡Nos vemos mañana! Gracias por ver el video.